Bendiciones mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy, primero de marzo, recordamos los 40 mártires de Sebaste. Cerca del año 320 se había decretado la orden que todo aquel que se declarara amigo de Jesucristo debía perder la vida, debían martirizarlo. 40 soldados declararon que ellos no iban a negar a Jesucristo porque él era su único Dios. Locos de rabia entonces llevan a estos jóvenes y les dicen, miren, si reconocen que Jesucristo no es Dios, que nuestros dioses son los verdaderos, ustedes van a mantener la vida. Pero ellos dijeron, no, 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 ninguno de nosotros va a negar al Señor porque lo amamos, porque él es nuestro Dios. Locos de rabia entonces lo mandan al primer tormento y era como un foso bien oscuro, tenebroso, frío, para ver si ellos podían, si alguno se rendía y negaba a Jesucristo. Pero ellos se daban ánimo uno con otro, vamos, vamos, no lo nieguen, Jesucristo nos ama, Él nos va a salvar y se animaban. Como se da cuenta que ellos no lo niegan, lo pasan a un segundo martirio. Y es entonces cuando lo envían a un lago muy frío, que era frío de día, pero en las noches era más frío y hacían que ellos entraran al agua. Para ir al lado le pusieron, como pueden ver en la imagen, como una caldera de agua caliente. Y le decían, bueno, el que quiera olvidarse de Jesucristo y reconocer a nuestros dioses es sencillo, solo debe salir del agua fría y entrar al agua caliente. Uno de ellos se desanimó, se desesperó y sin que nadie se diera cuenta, salió de los 40, entró al agua caliente negando a Jesucristo. Pero, como ustedes sabrán, cuando se tiene mucho frío, de repente se va a agua caliente, se puede uno pasmar y hasta perder la vida. Este perdió la vida instantáneamente. Los demás, los otros 39 se mantuvieron en oración, animándose. Y yo sé que dirás, Ariel, pero si recordamos el martirio de 40, ahora solo hay 39. Lo que pasa es que uno de los soldados, al mirar con tanta admiración este ejemplo, esta santidad, este deseo, cómo entregaban estos hombres la vida, realmente reconoció a Jesucristo y dijo, yo reconozco que Jesucristo es mi único Dios. Dejó la fila de los soldados y salió corriendo y se unió a los 39, formando una vez más el grupo de los 40 mártires de Sebaste, que dieron su vida por defender, por reconocer a Jesucristo. ¿Qué nos motiva la historia de estos mártires? Que nosotros debemos siempre reconocer a Jesucristo, sin importar dónde tú te encuentres, sin importar la familia, con quién te encuentres, siempre debes reconocer a Jesucristo. No lo niegues, porque Él nunca te niega. Hoy es un día para yo preguntarme, ¿niego a Jesús? ¿niego a la religión? Cuando estoy ante personas que no creen en Jesucristo, ¿lo niego? Cuando estoy en un ambiente donde todo es relajación, donde todo es vanidad, niego mis creencias, niego al Señor. Hoy es un día para que te hagas esa pregunta. Si deseas conocer más de la vida de estos 40 mártires de Sebaste, te invito a que lo busques en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas. Que Dios te bendiga.